Oye, ¿qué hace la niña sola? ¿Qué le pasa a usted? No está sola, está con nosotros A mí no me pasa nada, yo estoy disfrutando de una tarde magnífica en este establecimiento ¿Pero por qué va así vestido? Pues mira, voy así vestido principalmente por el frescor y la ligereza La licra me proporciona una buena transpiración de la piel y esto y muchísimo más a gusto en mi día a día cotidianamente